Gracias por permitirme conversar contigo, veo que estamos escribiendo por el WhatsApp y veo que efectivamente bueno, ya estás al tanto acerca de este reglamento que estaba leyendo hace unos minutos de cambios en el proceso sobre todo laboral para los extranjeros en España, ¿no? Sí, así es, Sergio. Bueno, antes que nada quiero felicitar a los caraqueños que están hoy de aniversario también a los gallegos que tienen hoy también el Día del Apóstol San Pantable y estamos aquí pues bueno, celebrando un poquito eso de que tenemos tantos gallegos retornados que están aquí en España y tantos venezolanos con esa ascendencia gallega Sí, como decías, con la ley de extranjería, bueno, es un reglamento, es un proceso que es inferior a la legislación como tal y que se discutió hace meses y se filtró un borrador a los medios de comunicación y el cual hizo bastante eco en lo que fue la comunidad migrante en España Como tú bien decías, la ley, el reglamento de extranjería no es una regularización masiva como algunos medios de comunicación hicieron pues creer tampoco es que se va a promocionar la regularización de personas en diferentes situaciones sino se busca que hay ciertos trabajos que son de difícil cobertura y se va a ampliar lo que es la contratación para estos empleos Actualmente si tú revisas en lo que son los portales de extranjería, lo que es la cobertura se ve que hay trabajos que son muy específicos de deportistas de alta competencia o actividades que tienen que ver con marina, pesca o cosas así y ahora se quiere expandir esa lista y se quiere permitir de que personas que quieren trabajar en la agricultura en hostelería y ya en sectores que tienen poca, que tienen alta demanda de empleados que puedan incorporar a personas extranjeras en situación irregular La otra ventaja que se tiene de esto es para las personas que están estudiando como bien decías, España permite lo que es la formación incluso para los niños de 6 a 16 años es totalmente legal que estudien, así tengan solo pasaporte y posteriormente pueden seguir realizando una formación profesional que aquí se llama NFP, es el equivalente a un técnico superior universitario las personas que realicen este tipo de formaciones y que puedan acreditar su arraigo de inserción social puedan también solicitar una residencia una vez habiendo combinado estos estudios entonces eso se espera que ya se apruebe mañana que tengamos más información, cómo se solicita, dónde se solicita estamos a la espera de todo Una vez que se apruebe entonces me imagino que dirán como que dicen los reglamentos indicarán los reglamentos o las normas a seguir para poder aplicar Sí, los requisitos, los documentos que hay que tener Pero es una muy buena noticia para que los venezolanos estén en España Sí, totalmente, especialmente para los venezolanos que han llegado a España de un tercer país porque los venezolanos que solicitan asilo y que llegan desde Venezuela tienen el beneficio de la residencia humanitaria entonces automáticamente les pasan de su asilo rechazado a otorgarle una residencia por razones humanitarias pero hay muchos venezolanos que vienen de Perú, de Ecuador, de cualquier otro tercer país y no aplican a la residencia por razones humanitarias y se quedan en situación irregular Entonces ahí tienen que optar por las vías existentes que es un arraigo laboral teniendo seis meses de cotizaciones o con un arraigo social teniendo una oferta de contrato a jornada completa lo cual es muy difícil dada la situación que hay en este momento Entonces esto ya podría flexibilizar y que estos venezolanos que no pudieron entrar en la residencia por razones humanitarias lo puedan hacer mediante estas nuevas modalidades que se van a implementar Andrés, hablemos un poco de los asilos que es un tema también que preocupa muchísimo a los venezolanos allá en España ¿Cuál es esa situación actual que hay con respecto a los asilos? ¿Puede un venezolano optar a un asilo como tal en España en estos momentos? Sí, bueno, el asilo como tal, una de las cosas que tiene España es que varía según la comunidad autónoma en que se encuentre España es un estado autonómico que tiene una descentralización impresionante por lo cual no es lo mismo solicitar asilo en Galicia que en Valencia que en Madrid Ok Cambian tanto en requisitos como en formas Entonces, hay lugares de España que el asilo funciona mucho mejor en cuanto a citas y en cuanto a flexibilidad de requisitos y lugares de España en que hay problemáticas serias sobre la solicitud ya que no hay citas y también colocan requisitos difíciles, más rígidos para que la persona pueda acceder al paso uno que es la cita ¿No hay citas? En la gran mayoría del país no hay citas ¿Esto se debe a...? Bueno, pues hay varias teorías Una es que entra la población ucraniana en el juego ya de lo que es el asilo España es uno de los países europeos que se ha comprometido a recoger a la mayor cantidad de refugiados ucranianos y esto ya crea que los funcionarios de extranjería tengan de pronto 143.000 ucranianos que regularizar, que es lo que hay en este momento aproximadamente en España Entonces ya aquí hay mayor demanda de citas para realizar lo que es el proceso de asilo Luego hay una corriente muy grande de ventas de citas de extranjería lo cual es preocupante porque informáticos también se han oído por ahí de algunos funcionarios pero especialmente informáticos que generan bots informáticos para que cuando la policía de extranjería habilita la cita justo en ese momento el bot que ellos generan atrapa la cita y luego la venden y los precios son una barbaridad Podemos hablar desde 50 euros los más baratos pero he oído de personas que han pagado hasta 300 euros por realizar una cita de la cita del asilo Problemas, bueno, en Valencia por ejemplo que es el caso más grave hasta hace poco tiempo se hacía mediante correo electrónico que enviaba un correo electrónico a la policía común, o sea un correo normal policiaextranjería.es y ellos te respondían dentro de 3 o 4 meses tú con tu cita pero el día 28 de enero un supuesto error informático hace que se pierdan entre 4.000 a 7.000 citas de personas que la habían solicitado y que en ese momento se quedan sin la cita previa claro, eso fue devastador porque cada día cuenta en todo lo que es un proceso migratorio pero el problema es tecnológico el problema lo que dijeron en ese momento es que era tecnológico que había sido un error de la plataforma, del correo que ellos utilizaban y que se perdieron las 4.000, 7.000 citas en el caso específico que estamos mencionando wow, wow, wow y entonces que pueden hacer las personas en todo caso pues presión es lo que se ha hecho en este caso porque ya se han hecho dos manifestaciones organizadas por refugiados en general afectados por esta situación una se realizó en el mes de mayo otra se realizó en el mes de junio y acuden a la delegada del gobierno en Valencia porque lo que hablábamos al principio de que España es como muy autonómico muy descentralizado pues el gobierno tiene como un embajador en cada comunidad autónoma y es el que sirve de puente entre lo que sucede en la comunidad con el gobierno central entonces se han dirigido estos grupos de migrantes y han acudido a la delegada del gobierno para presionar y decir que necesitan una explicación sobre esta situación la delegada pues bueno ha recibido los comunicados los ha atendido pero de momento lo que se ha hecho es que se dijo bueno, vamos a habilitar las citas tal y como se hace en Madrid por ejemplo que es por una página web nos olvidamos del correo electrónico que había anteriormente y comenzamos a trabajar en base a este nuevo sistema eso se hizo a finales de abril principios de mayo pero claro hay 7.000 personas o más que están en este momento demandando una cita para su asilo sumado a los ucranianos entonces no dan absolutamente abasto para poder atenderlos a todos Claro Amigas y amigos conversamos con Andrés Osorio él es un activista venezolano pues como ven bastante informado acerca del tema y además es miembro del Consejo Local de Migración ¿no? Sí Consejo Local de Migración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Valencia Andrés ¿qué puede hacer en todo caso un venezolano al llegar a España y quiere estar legal en ese país? Te lo pregunto porque ahora se han reactivado ya los vuelos directos Caracas-Madrid y seguramente van a comenzar a llegar más ciudadanos de origen venezolano al país claro muchos de ellos entran como turistas pero quizás algunos pues dicen mira de pronto puedo buscar o optar a quedarme de forma legal en este país ¿qué recomendación le harías a estas personas si están buscando esa opción? Sí lo primero es informarse previo a ir a España lo digo porque esto te ahorra muchísimos problemas a la hora de hacer tu proyecto migratorio y buscar una provincia que sea amigable para pedir la cita eso seguramente con familiares claro porque la gente dice me voy a Madrid y me quedo no eso no es así nada más eso no es así es correcto entonces muchas personas llegan voy a Valencia porque ahí tengo un familiar pero llegan aquí y se encuentran con el problema de la cita previa que no la encuentran entonces lo primero es informarse sobre el proceso de asilo cómo está funcionando en la provincia en que quieres llegar y a partir de ahí tomar la decisión pues he visto que en Madrid hay mayor facilidad para pedir la cita previa pues acudo a Madrid he visto que en Valencia es muy complicado pues no lo hago en Valencia porque en el lugar donde llegas si te empadronas tienes que solicitar la cita previa en ese lugar entonces hay personas que llegaron a Valencia se empadronaron en Valencia y tienen desde enero sin tener la cita de asilo entonces ese es el primer paso informarse previamente sobre el proceso de regularización que quieres realizar antes de que me digas otra cosa más y me sigas contando que me parece perfecto porque creo que va a ayudar a muchas personas que están pensando en esa opción en todo caso ¿qué necesitas? ¿qué requieres para llegar a pedir un asilo? o sea realmente ¿debes considerarte algún tipo tener algún tipo de persecución como tal política en el país? o cuando hablamos de asilo no necesariamente tiene que ser político así es sí España reconoce cinco motivos de persecución o cinco motivos por los cuales la vida de la persona puede correr riesgo el primer motivo es el político el segundo motivo es el religioso personas que profecen una religión que está perseguida el tercer motivo es por situación racial personas que sean de minorías étnicas que se encuentren en situación de discriminación el siguiente motivo es por razones de orientación sexual mujeres víctimas de violencia de género y un motivo un plus que es una situación que sea extraordinaria pero que atente contra tu vida por ejemplo que explota una bomba o hay un atentado terrorista en un sitio tú con eso puedes decir aunque no eres perseguido político religioso de orientación sexual o una minoría étnica tú puedes decir han hecho un atentado terrorista junto a mi casa y atenta directamente contra mi vida y quiero pedir asilo por eso entonces es como el plus esos son los motivos pero tienes que tener argumentos es decir bases sólidas para decir que claro tienes que tener argumentos y realmente los requisitos son para poder solicitar el asilo es tener un pasaporte en vigor no tener ningún delito que hayas cometido en España ni ningún antecedente en España pero generalmente los que solicitan asilo recién han llegado según la ley se tiene que hacer en los 30 primeros días de haber llegado al territorio pero como está en problemas de la cita se entiende que puede la persona tardar más en pedir la cita pero lo importante es que ella se compruebe que lo está haciendo exacto tiene que hacerlo exacto tener un certificado de empadronamiento que es como un censo que hacen los ayuntamientos esto para algunas provincias por ejemplo las personas que van a Madrid no lo tienen que hacer en Valencia sí se tiene que hacer en Madrid de momento no y en otras provincias de momento no y el escrito y las pruebas las pruebas puede ser cualquier cosa no tiene que ser porque ¿cómo hago para justificar esto? no tengo una denuncia policial no tengo un documento apostillado y legalizado no la prueba puede ser cualquier cosa puede ser fotos pueden ser recortes de prensa pueden ser publicaciones en páginas web pueden ser incluso publicaciones en redes sociales todo puede ser una prueba todo entonces prepararla preparar la documentación porque todo puede ser una prueba y tenerla siempre siempre presente porque no es lo mismo hacer una historia y decir pues me persiguen porque hice estas cosas decir me persiguen con esta prueba esta prueba y esta prueba sí y en todo caso claro por supuesto a pesar de presentar pruebas pero ¿son aprobados estos asilos o hay mucho retraso en ellos? generalmente no son aprobados o sea la tasa de aprobación generalmente no son aprobados no son aprobados generalmente la tasa de aprobación es muy baja pero existen vías entonces el asilo puede ser como una primera etapa de la persona que migra que está en situación de refugio y por cualquier cosa no le aprueban el asilo puede presentar un recurso de reposición que es como decir a la administración que vuelva a valorar el expediente no es judicial es administrativo y te permite cotizar lo que hablábamos del arraigo laboral y en ese momento generalmente las personas dejan ya el proceso de asilo y naturalmente lo que hacen es decir ya cumplo los requisitos del arraigo laboral y hago mi arraigo laboral que es seis meses de cotizaciones dos años de residencia demostrar que has tenido pues la relación laboral con alguna empresa que las personas con asilo lo pueden demostrar porque tienen un número de alta en la seguridad social pasaporte antecedentes penales y pago de unas tasas entonces generalmente las personas dicen paro la solicitud de asilo y cambio al arraigo laboral que ya te permite acceder a una residencia normal entonces generalmente es el proceso de lo que está pasando en este momento es eso es un asilo primera etapa y después un arraigo laboral y hay opciones más allá del asilo o sea hay otras opciones es decir si una persona que llega al país y quiere estar legal que es lo ideal por supuesto amigas y amigos es importante que lo hagan siempre buscando la legalidad ¿qué otras opciones puede tener si no tiene un asilo? o sea si de pronto una persona sencillamente dice bueno me gustaría quedarme en este país quiero ver qué oportunidades tengo ¿qué opción hay? Sí eso es muy acaso individual razones para regularizar a una persona para que llegue de forma regular hay muchas hay por familiares personas que tienen familiar de un ciudadano miembro de la Unión Europea por ejemplo italianos franceses portugueses pueden por familiares hay residencias no lucrativas que son personas que pueden acreditar los medios económicos suficientes para vivir en España sin necesidad de trabajar hay visados de estudiantes hay estancias por estudio también para personas que demuestran que tienen un acceso a un estudio una formación reglada en España está la vía del asilo y bueno ya las demás esperemos a ver qué pasa con el reglamento esta semana y espero tener buenas noticias porque si hay aquí lo que es contratación de origen ya habrá una posibilidad que personas que se encuentren por ejemplo en Venezuela puedan acudir al consulado en Caracas o al que le corresponda y decir pues mira yo soy yo tengo cosechas de tal cosa y quiero ir a España a trabajar con la patata o personas que estén en el sector de la restauración y quieran venir aquí montar una cadena de perros calientes entonces esperemos a ver qué pasa con el nuevo reglamento y cómo va a ser esta nueva opción de contratación en origen Andrés voy a aprovechar que hay muchas personas conectadas que se están haciendo preguntas a ver si tú eres me imagino que sí pues que puedas responder algunas de ellas entre otras te preguntan o te comentan la visa por estudio no es una residencia no es una residencia no es una estancia es una estancia la visa por estudio no es una residencia es una estancia esperamos que con el reglamento se genera la posibilidad que a partir de la estancia se pueda acudir a la residencia se pueda pasar a la residencia posteriormente pero de momento es una estancia no te contabiliza para tiempos de residencia ni para hacer ningún arraigo ni para nada por el estilo pero es una estancia lo que se espera es que ahora con el reglamento nuevo se abra una puerta para que la persona que estudió que hizo las prácticas que está trabajando aquí en base a esos estudios continúe si tengo un negocio que ha sido visitado constantemente por guardias a fin de matraquear esto puede considerarse un motivo de asilo en España si tienes cómo justificarlo cómo justificar que sea algo directamente contra ti que atento directamente contra ti contra tu familia si podría ser un motivo claro ahora normalmente te pregunto porque aquí en Estados Unidos es un poco distinto no sé cómo se maneja en España normalmente es conveniente para quien llegue aquí al país buscar siempre a un abogado porque definitivamente el abogado sabe cómo manejar estos trámites con el departamento de inmigración en España me imagino que también buscar siempre un abogado que te oriente en ese sentido o lo puedes hacer sin una consulta profesional o a un apoyo profesional ahí aquí encuentran de los tres tipos encuentras personas que llegan que con un poco la orientación de sus familiares y amigos decide ir al grano de ir directamente a la policía yo me he encontrado con personas que han hecho eso y por ejemplo dicen en la en la entrevista que ellos vienen a España a echarle ganas y a trabajar y a salir adelante y no hacer una carga para el país y claro tienen un rechazado pero grandísimo porque no puedes decir eso para un asilo hay personas que acuden a ONGs asociaciones que llevan temas de asilo que generalmente tienen alguna persona profesional o que entienda un poco el tema y hacen orientaciones el problema de las ONGs en este sentido es que tienen muchísima demanda de personas que generalmente te hacen una o dos sesiones pero que muchas veces no es suficiente porque hay pequeños detalles que afinar hay cosas que se pueden decir cosas que no y luego está la opción de los despachos de abogados que trabajan con esta situación yo justamente colaboro con un abogado español en lo que es en el área de extranjería con justamente un despacho entonces este trabajo desde los tres yo creo que siempre es mejor buscar a una persona que sepa más a veces es un poco más costoso pero al final bueno un poco más seguro también incluso para una asesoría previa a iniciar el proceso migratorio te ayuda mucho claro sobre todo antes de llegar tú una persona te diga con propiedad estas provincias están en zona roja estas están más flexibles y ya eso te ayuda que no llegues a un sitio que no te funcione que tengas girado además que discúlpame que te interrumpa Andrés pero es que también antes de llegar porque o sea no es que España está al lado o sea está muy lejos y de pronto te deportan en el aeropuerto y mira nada vuelves a estar por atrás y perdiste una gran cantidad de dinero nada más que en un vuelo o sea no es nada sencillo sin embargo bueno hay una gran cantidad de venezolanos presentes también otro problema que tiene España en ese sentido es que la oferta de trabajo en situación irregular no es tan amplia como quizás puede ser en Estados Unidos y aquí no hay una economía en negro por ponerle un nombre tan amplia como en otros países entonces aquí el nivel de burocracia y el nivel de requisitos que pide la administración para todos los negocios y las sanciones para personas que están trabajando en situación irregular son muy altas tanto para el que está trabajando como para el que lo deja trabajar entonces en ese sentido cada mes cuenta cada mes cuenta cada día cuenta hasta tener el permiso de trabajo ya ya poder estar ya completamente legal en el país mira aquí te consultan ¿cómo puedo hacer arraigo laboral si no tengo permiso para trabajar? a ver hay una forma que es las personas que están trabajando en situación irregular generalmente lo que hacen es un acuerdo verbal con el empleador y trabajan los tres años y una vez llegue el tercer año pues el empleador se compromete a ayudarle a arreglar sus papeles como se dice normalmente que es presentar el arraigo social cuando el empleador se dice pues no lo quiero hacer el empleado puede demandar puede demandar al empleador y en ese momento de hacer la demanda pues ya un juez certifica que hay una relación aunque esté irregular si los derechos son los mismos aunque esté irregular y esté trabajando en situación irregular tienes que cumplir tus derechos y si tú haces una demanda y te tienen que pagar vacaciones caídas te tienen que pagar vacaciones caídas te tienes que pagar todo como que si fueras un trabajador en situación regular y con esa acta cuando ya se tiene una sentencia firme de que existió una relación laboral pues ya el empleado puede solicitar el arraigo laboral ya ya esa es una idea pero en todo caso eso no más bien de alguna forma impide que muchos empleadores contraten a ciudadanos extranjeros ¿no? sí, sí, sí se genera se genera o sea esto ya es dependiendo de la persona pero se genera de todo generalmente estos trabajos son casi siempre de interna que es cuidando a personas mayores ya trabajos de este tipo trabajos de hogar son los que se prestan generalmente para tener una persona durante un tiempo y después ayudarle a regularizar su situación generalmente es el tipo de trabajo porque ya en exteriores o en tiendas es muy difícil que se haga un trabajo en situación irregular ¿hay algún requisito que requiera algún ciudadano que ingresa como extranjeros? o sea por ejemplo en este caso me consultan que si hay un requisito que requiera un venezolano que ingresa como italiano para trabajar en España no tiene que solicitar cita a su oficina correspondiente de extranjería la que lleva a los asuntos de ciudadanos europeos y allí le otorgan un número de identidad de extranjero y con eso puede buscar trabajo y cuando encuentre un trabajo ya lo que hace es volver a ir a la oficina y decir ya tengo un contrato de trabajo y en la oficina le dan su tarjeta de residente es un proceso relativamente sencillo para los que tienen alguna nacionalidad o un estado de un estado de un europeo exactamente aquí hay un comentario que me parece bien pertinente dice es importante que lo hagas con un abogado que te asesore porque en España no hay corrupción en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque no hay este tipo de sobornos de gestores y todo esto que consultes así como dice la persona que nos escribe sí hay muchos procedimientos que se pueden hacer por tu propia cuenta como leí también por ahí un comentario se está habilitando incluso vías tecnológicas que es con certificados digitales que es como tu identidad como una tarjeta o una cédula en internet que ayuda muchísimo a la hora de gestionar trámites en internet entonces ya cada vez se hacen más trámites por el propio ciudadano pero hay muchísimos trámites que sí que lo mejor es que lo hagas con un profesional y que te evites cualquier problema a la hora de solicitar residencia solicitar permisos solicitar incluso aperturar una empresa cuando ya se sale de las manos del ciudadano lo mejor es que acude a un profesional y te consulto ya apartando un poco todo esto pueden seguir preguntando amigas, amigos pero bueno mientras tanto yo voy conversando con Andrés en tu caso particular ¿qué tiempo tienes allá en España? yo tengo casi 5 años 5 años pero te has dedicado mucho a este tema ¿por qué? bueno yo trabajé bueno yo llegué mi primer trabajo fue en una ONG porque yo estaba en el Sistema Nacional de Orquestas entonces hice proyecto de música formativo de música para niños migrantes en Valencia entonces me fui incluyendo en todo lo que es la atención a personas migrantes y después estoy estudiando integración social que es como un técnico superior que se centra en personas y colectivos vulnerables pues ahí me centraba en la área de extranjería luego estuve también trabajando con una representación diplomática de Juan Guaidó en la Unión Europea en México y la Unión Europea con el programa de Ponte y me he centrado ahí también en todo lo que es el tema de de lo que es el colectivo venezolano y ahora estoy estudiando derecho entonces me he centrado justamente en lo que es el área de personas migrantes y por supuesto en nuestra gente pero hoy estás incluso tienes un cargo dentro de de sí eso es designación por el Partido Popular un partido político español en el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad que es un consejo es un órgano pre-legislativo que es de consulta que se realiza cuando un grupo político quiera hacer una propuesta legislativa sobre extranjería se hace primero un consejo local que ahí participan ONG ciudadanos representantes de partidos políticos y lo que se hace es estudiar el proyecto de ley o el proyecto en este caso de ordenanza municipal y se da el visto bueno se da alguna aportación o por ejemplo en mi caso puedes trasladar una problemática que ya a pesar de que la situación de los asilados en Valencia no lo puede resolver el ayuntamiento ya es un problema social porque hay personas en situación muy vulnerable problema económico para esas personas por supuesto e incluso un problema sanitario porque son personas que solamente tienen un pasaporte y que no pueden ir a un centro de salud porque no tienen una identidad española entonces solo se reconoce la atención de urgencias de urgencias que es que fuiste por la calle tuviste un accidente eso te lo reconoce el estado pero ya si tienes una enfermedad que necesite atención permanente o medicación permanente o que un médico la vea constantemente pues ya allí sí que no te prestan mucha atención entonces bueno incluso hablé con una psicóloga venezolana que me dijo que que lo de los asilos genera también un efecto psicológico para las personas que no consiguen cita porque es frustrante están todos los días solicitando cita están todos los días en la calle con miedo a poder ir a un lugar y que los pueda detener la policía entonces que genera también un ataque porque si tú estás en España y te detiene la policía puede ser reportado ¿no? no no se puede si no estás haciendo ningún delito no te pueden deportar ok o sea te pueden hacer alguna sanción algún llamado a atención levantar algún expediente pero generalmente las deportaciones son para personas que estén haciendo un delito ok porque aportarse bien pues bueno importante para los venezolanos que ya que estamos aquí en esto es el tema de los carnes de conducir en España que se eliminó el canje de carnes de conducir y que en España es delito conducir sin carne entonces eso puede ser un ejemplo tonto que puede pasar que una persona pues estoy conduciendo sin carne porque bueno conduzco sé conducir no pasa nada y la policía te 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 encuentra en eso y después te levanta porque es un atenta directamente contra la seguridad pública que una persona sin una autorización para conducir en España lo está haciendo entonces eso puede ser un ejemplo de un problema que le genera un venezolano lo pueden hacer durante los tres meses de periodo de turismo los 90 días de turista si tienes el carné no el de plástico pero con uno que hacen que es el internacional si tienes esos dos lo puedes presentar por los 90 días y sin ningún problema puedes conducir pero a partir del día 91 ya sí que es un problema ya no puedes hacerlo bueno de verdad que te agradezco muchísimo Andrés porque no sabía que esto iba a generar tantos comentarios y preguntas me encanta porque sé que hay muchos venezolanos que se encuentran en España o extranjeros que están en España y bueno tienen dudas con respecto a esa situación de estabilidad y es lógico que todos nos preocupemos por estar legales en el país donde nos encontremos sobre todo pues quienes hemos salido de naciones como la nuestra aquí te consultan por ejemplo si estoy en España con nacionalidad europea ¿sabes en cuánto tiempo puedo pedir en este caso dice ella a su madre? sí eso es una tarjeta de familiar de la Unión Europea más que en cuánto tiempo es cuando puedes cumplir los requisitos tú lo puedes hacer inmediatamente pero te piden dos requisitos fundamentales que es un seguro médico privado para que puedas tener a tu madre cubierta por la sanidad privada y no por la sanidad pública que en este caso es lo que España no quiere sobrecargar la sanidad pública y segundo que tengas medios económicos suficientes para su manutención entonces más o menos para que tengas un cálculo son unos 600 euros por persona si tú vives sola y quieres traer a un familiar tendrías que disponer de más de 1.200 euros mensuales demostrables si vives con dos personas y quieres traer un tercer familiar pues ya subimos a 1.800 los ingresos que debe demostrar la familia entonces son como los dos requisitos más importantes medios económicos y seguro médico privado y ya lo demás son el documento que demuestra la filiación que sería en este caso la partida de nacimiento que demuestre que la madre es la madre y la hija es la hija y lo demás pues ya son fotocopias tasas y planillas que hay que cumplimentar y presentarlo pero bueno más o menos cuando tengas esos requisitos ya la puedes solicitar mira te has convertido en un experto en el tema porque la gente te sigue preguntando cosas como por ejemplo pudiera convalidar mi carrera en España en este caso por ejemplo hablan de de derecho sí bueno las carreras ya son tema más complicado porque eso ya depende de la carrera de la universidad y de lo que quieras convalidar o puedas homologar títulos de bachiller lo haces sin ningún problema y en seis meses ok el título de bachillerato lo traes homologado apostillado lo presentas aquí por vía electrónica y en seis meses te dan la respuesta y te dan tu bachillerato que ya te permite acceder a trabajos que te piden mínimo ser bachiller o a estas formaciones y te dan acceso también a una universidad en el país no sí sí te puede dar acceso a una universidad en el país pero también que es lo que seguramente mucha gente hará acceder a una formación profesional para con el nuevo reglamento de extranjería poder solicitar una residencia también por esa vía te hacía esa pregunta porque tengo entendido que para poder entrar a una universidad en España tienes que conocer también de la historia del país ¿no? sí tienes que hacer la prueba PAU cada lugar tiene su nombre el nombre de la prueba en Valencia por ejemplo es PAU prueba de acceso a la universidad y tiene pues una parte que es obligatoria que es lengua matemática que por cierto no es nada fácil en la prueba no no es nada fácil no es nada fácil porque bueno a mí me pasó en derecho por ejemplo que es una anécdota muy graciosa que yo cuando estaba estudiando derecho en Venezuela se estudiaba pues 300 400 años de historia cuanto mucho y aquí la primera clase es en el año 3000 antes de Cristo entonces claro es otro el tema de la historia es mucho más amplio entonces son etapas reyes bueno es mucho más amplio pero con el título de bachillato también hay facilidades para personas mayores de 25 y personas mayores de 45 que se hacen las pruebas mucho más sencillas para esas personas entonces bueno ahí en el tema educativo es muy amplio depende de la persona lo que quiera estudiar lo que pueda hacer en cuanto a una universidad una FP o una formación reglada depende de lo que quiera hacer pues ya cambia es muy amplio muy muy amplio sí la verdad que bueno ya lo saben me encanta Andrés que bueno insisto terminó siendo una una especie de consulta de de dudas no es que chévere porque al final sí no mira tantas personas que quieren estar insisto estar legal en otro país yo creo que la mejor manera de emigrar es esa buscar la forma legal de estar en otra nación porque bueno te da estabilidad y además te da como tú comentabas acerca del tema de la psicóloga o sea al final cuando tú estás estás como en esa incertidumbre eso te genera mucha angustia y es normal entonces lo mejor es siempre prever buscar indagar acerca de si estás en esa o piensas en esa opción de de buscar una una vida mejor en otro país o sea cada quien decida lo que quiera hacer pero es una excelente opción te preguntan que si el asunto de las deportaciones aplica para todos los países no importa de dónde seas no te deportarían no te escuché bien ok te consultan que si el asunto de las deportaciones aplica para todos los países debe ser esta persona que no es precisamente venezolana o sea no importa de dónde seas no te deportarían esto depende del país ya esto es una respuesta muy amplia o sea dependerá del país y también dependerá del delito que haya hecho la persona si es por un delito generalmente lo que hacen los abogados de oficio cuando pasan esto es recurrir lo que es el hecho para generar más tiempo pero esto ya depende del país en el que haya los convenios que tengan firmados con España y bueno incluso la propia situación de que no se viole ningún derecho de que no haya que se garantice el debido proceso que la pena en el país de origen no sea superior a la española es muy amplio muy amplio para responder así de que en sí depende del país en el que se quiera que sea originario la persona te consulto Andrés cualquier persona que tenga dudas te pueden escribir de forma directa sí me pueden escribir a mi Instagram de forma directa no hay problema dale bueno de repente te bombardean discúlpame esa pero bueno sí bueno no pero cualquier cualquier tema de estos de extranjería que quieras tratar sobre temas de lo que está pasando aquí en España pues mira podemos prepararlo y me preparo para el bombardeo de las preguntas que se realizan bueno los invito entonces a seguir a Andrés arroba Andrés Osorio Piso R es la cuenta de Instagram de Andrés y bueno como les decía él es un activista venezolano que vive un día en Valencia en España además de ser miembro estoy buscando el cargo exacto concejal miembro del consejo local miembro del consejo local miembro del consejo local porque está marejando justamente el tema migratorio te agradezco Andrés de verdad que creo que ha sido de mucho provecho y sobre todo hoy por esta muy buena noticia que pudiera aprobarse como tal el día de mañana donde los venezolanos se van a beneficiar con medidas de empleo allá en España creo que bueno ayuda muchísimo una gran cantidad de ciudadanos que se encuentran en ese país no solamente los venezolanos porque es una medida que extiende o se extiende a los extranjeros en ese país de verdad que que bueno que bueno se aprueben estas cosas porque sin duda alguna ayuda a muchos ciudadanos que están buscando otras opciones tú lo decías el tema de los ucranianos que han buscado ese país también como una opción para vivir mira aquí también creo que se beneficiarían muchos de ellos esperemos que esperemos que estas medidas sigan en positivo que sigan ayudando a las personas inmigrantes y refugiadas y que bueno que genere para que sobre todo todo ese talento venezolano que está saliendo que pueda ser aprovechado que muchas veces por trabas burocráticas por trabas de todo lo que es estos procesos de regularización no pueden explotar todo su potencial en el exterior y bueno esperemos que haya muchos más emprendimientos porque está creciendo mucho la comunidad venezolana en España como decías y hay estudios que nos ponen entre los 530 y los 600 mil no podemos saber el número pero es que por Dios Andrés yo estuve en España el año pasado y wow hermanito yo me sentía como un rockstar bueno George Harris que dice que está en Chacaito cuando pasa por Madrid es que es increíble la cantidad de venezolanos que está en la calle bueno en la calle viviendo allá en España y me encanta porque uno se siente como 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 en casa ¿no? Sí yo lo digo mucho yo voy a Madrid a hacer turismo venezolano porque voy al mercado de las maravillas y es a probar toda la comida venezolana que hay porque en Valencia hay muchos menos hay 37.700 más o menos venezolanos pero no hay ese cuerpo empresarial tan amplio como lo hay en Madrid pero vas a Madrid ya es una pequeña Venezuela impresionante claro claro sí hay muchísimos por allá y además como tú bien decías también muchos bueno echados para adelante porque definitivamente están haciendo un trabajo bueno emprendiendo comenzando sus negocios pero lo están haciendo bien y tenemos que seguir dando ese buen ejemplo a cualquiera en todas partes del mundo Andrés nuevamente muchísimas gracias la verdad gracias a ti bien productiva esta conversación en la mañana de hoy fuerte abrazo y bueno ya lo saben Andrés su cuenta en Instagram es arroba andrés osorio piso r fuerte abrazo gracias Andrés igual para ti saludos a todos gracias